El asunto de la rehabilitación de los confinados en la isla ha sido tema de conversación durante muchos años. Ayer el gobernador hizo un importante anuncio relacionado a nuevos proyectos para beneficio de la comunidad penal del país. Para hablar de este y otros temas relacionados con el departamento de corrección, nos acompaña esta mañana el secretario de la agencia, Eric Rolón. Buen día. Buen día y saludos a todo Puerto Rico. Gracias por acompañarnos. Estos pasos importantes son significativos y de beneficio para los familiares, para los confinados y para la responsabilidad que usted tiene bajo su responsabilidad y bajo su dimensión de ejecución. Correcto. Y en este caso particular, en el centro que ayer se inauguró, que gracias a Dios tuvo el señor gobernador, un proyecto de nuestra administración, no solamente beneficia al confinado y al familiar, sino también beneficia al pueblo de Puerto Rico, ya que estamos atendiendo una dualidad de propósito. Cómo rehabilitamos, pero a la misma vez lo hacemos mediante una forma más eficiente que permita utilizar menos recursos para que entonces los restantes se puedan utilizar en otras causas. Esto es una especie del Half-Wave Home que usa el gobierno federal, el sistema federal carcelario. Correcto. Tiene ese concepto. Simplemente hay una gran diferencia. El confinado está obligatoriamente trabajando o está estudiando. Y cuando digo trabajando, me refiero a un empleo donde va a estar recibiendo un salario mínimo. Cuando digo estudiando, me refiero a que esté estudiando en el FIL, en una universidad, haciendo ya un grado asociado, un bachillerato. Y con la condición de que en todo momento está supervisado electrónicamente. Así que eso es un poquito distinto a lo que es un Half-Wave House, ya que en ese tipo de hogares ellos están de una forma más libre. Aquí hay una supervisión mínima que a la misma vez restringe el movimiento del confinado. Estamos hablando de que al tú tener un... estar supervisado electrónicamente, eso se delimita el área donde tú puedes estar. Y sabemos en todo momento dónde tú estás. Así que es un concepto algo novedoso, un concepto nuevo que involucra parámetros de seguridad. Porque tampoco la idea es que la sociedad se sienta que hay riesgo. Estamos hablando quizás de población colombiana y no todo el mundo quizás entiende lo que hay detrás. Así que yo tengo que, como uno dice, llevar ese mensaje dual de seguridad, pero a la misma vez rehabilitación, que es lo que en este caso trabajamos para lograr que nuestra población correcional en su momento se pueda reintegrar de una forma eficiente a la comunidad. ¿Cómo ha sido la receptividad por parte de los confinados para integrarse de alguna forma a una de las dos áreas que mencionas? Bueno, yo creo que cuando nosotros anunciamos la orden administrativa del programa de pre-reinserción, porque eso es lo que es un programa de pre-reinserción, ¿sabes? Estamos hablando, en el caso de este proyecto, el confinado está allí, el que está trabajando va a tener la obligación de pagarle un FII al departamento por la renta, por las utilidades. Es darle toda la experiencia y que vaya asumiendo esa responsabilidad que igualmente va a tener que hacer cuando esté en la libre comunidad. Sin embargo, lo está haciendo en un ambiente un poco más libre, más flexible, con restricciones, como dije anteriormente. Así que cuando nosotros anunciamos esa orden, debo decir que cada vez que visitaba una de las instituciones, los confinados preguntaban por el programa. ¿Qué está pasando? Ya el programa se está diseñando. Si notas, depende esencialmente de cuáles son esas oportunidades que yo pueda encontrar en la libre comunidad. No es fácil encontrar un patrono que esté dispuesto a trabajar con confinados. ¿Quién se las provee? ¿Quién se las está proveyendo principalmente? Las oportunidades de trabajo. Ahora mismo, en el caso de Arecibo, particularmente tiene para mí una situación bien importante. Estamos hablando que en el área de estudio, Arecibo cuenta con un recinto de las universidades principales del país, de cada una de ellas. Así que ya vamos a tener un acuerdo con la UPR de Arecibo, igualmente con una de las entidades privadas. En el caso del trabajo, estamos aprovechándonos de las ayudas que ofrece el área local de desarrollo laboral, que va a estar capacitando a confinados para construcción, que igualmente, una vez capacitados, van a estar trabajando en el municipio. Y falta que hacen. Y falta que hacen. Y el programa grande, vamos a estar creando una empresa de recogido de servicios sólidos, que le va a estar brindando servicio directo mediante contrato al municipio. Así que esa va a ser la otra faceta que vamos a estar inaugurando próximamente. Estamos esperando que lleguen los camiones. Ya se firmó el contrato de compra de los mismos, así que esa es la entrega de unos 60, 90 días. Ya creo que vamos por 40 días. Así que próximamente, quizás en las próximas dos o tres semanas, vamos a estar recibiendo los camiones que van a estar siendo operados y van a estar siendo conducidos por la población correccional. Para beneficio de la comunidad en general, porque usted otra vez se ha traído el tema, ¿sigue la artesanía bajo la responsabilidad de una de las divisiones de los confinados? ¿Siguen las tablillas trabajándose en el Departamento de Corrección y Rehabilitación? Correcto. Esos son programas que, como yo digo, ya están en automático. Son programas que son de mucha trayectoria en el departamento y han funcionado ya por sí solos. Nosotros, lo que tenemos que, lo que yo sí exhorto a este servidor y cualquier otro que quizás en su momento esté en mi lugar, a que permita que estos programas se sigan desarrollando. La artesanía es un programa que lleva ya más de 10 o 15 años funcionando en el departamento. Los resultados han sido muy buenos. Ha tenido mucha acogida. Así que son programas que, aunque quizás no son de esta administración, pero son programas que nosotros mantenemos en funcionamiento porque realmente han sido muy buenos. Yo tengo una artesanía, precisamente en el centro de mesa de la sala, de uno de los confinados. Es un tronco que se dividía en tres partes. Un tronco que se captó, se recibió, lo obtuvo a raíz del fenómeno de María. Y otros reyes, no sé si recuerdas ese que es bastante grande y yo los tuve, obviamente los compré y para mí cada vez que lo veo siento algo más allá de solamente la artesanía, sino lo que viene de ahí, no, las manos que estuvieron ahí. En el caso de nosotros, es como yo digo, si el programa es bueno, perfecto, pero tienes que buscar la forma de llevarlo al siguiente nivel. Y eso es lo que hemos estado haciendo con la artesanía. Las salidas han aumentado, se han duplicado. Nosotros también estamos procurando, que ya empezamos con algo, cómo lograr que la artesanía se pueda vender a través de un sistema electrónico que a lo mejor tú estás en tu casa y la puedes adquirir sin tener que quizás ir a una institución o una feria. Ya por lo menos tenemos una página creada para eso. Estamos buscando la forma de ver cómo si por ATH móvil o por Paypal podemos hacer los pagos para que sea más seguro. Así que, programa bueno, pero le faltan unas cositas que hacer y eso es lo que estamos procurando. ¿Cómo lo llevamos al siguiente nivel? Nos lo felicitamos por esta iniciativa y sobre todo por el deseo grande de siempre buscar opciones para los confinados. Claro que sí. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Noticias 360 es su casa. Bueno, amigos, Fiscal Especial Federal pide que no se envíen a prisión a testigo estrella en pesquisa sobre Rusia. Mientras expertos afirman que pronto podría llegar a su fin, la investigación y evalúan las repercusiones para Donald Trump. Detalles en breve. Gracias. 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 Gracias.